Muchas gracias por venir hoy, a este concierto navideño, que como lo comentó Jesús, después de no haber podido venir con las circunstancias del año pasado, tengo muchas ganas de volver. Comenzábamos con una aventura, que es la personal original de Memorías de Ángeles, y ahora vamos a continuar haciendo un pequeño homenaje a uno de los artistas latinos, con la música latina más influyente de todos, que es Carlos Santana. Les ha dejado las memorables canciones de Europa y la más conocida versión del Oye como el Bach de Hidro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!